Alexis Vega se ha convertido en uno de los personajes más polémicos de la liga BBV AMX en últimas fechas. Desde su salida de Chivas hasta ahora, ya que regresó al terreno de juego con Toluca. El atacante mexicano regresó al equipo que lo formó para esta campaña y en su debut de la campaña se hizo presente en el marcador, sellando así la goleada de su equipo ante León en el duelo correspondiente a la quinta jornada del circuito. ¿Qué dijo Alexis Vega sobre Chivas? Desde su salida del rebaño y ya estando con el equipo mexiquense, Vega se había negado a hablar de su pasado en Guadalajara para así mantener su enfoque en la camiseta escarlata, la del uniforme que porta ahora. Hasta el momento, Alexis no ha dado ningún comentario directo sobre su exequipo, pero sí ha dicho ciertas cosas que fueron interpretadas como indirectas para la afición rojiblanca. Uno de estos comentarios lo dijo justamente al término del encuentro ante la fiera, en el que Vega volvió a marcar después de cinco meses de sequía goleadora. El delantero mexicano mencionó que él no tiene por qué cerrarle la boca a nadie. Aunado a esto, aseguró que fue feliz hasta el último día en Chivas junto a su familia, lo que llevó a ciertos aficionados del rebaño a aplaudirle, ya que Vega no les guarda rencor a pesar de que en sus últimas semanas en la Perla Tapatía fue abucheado. Fue la esposa de Alexis, Paula González, quien decidió responder a uno de los aficionados que le mostró cariño en redes a Vega. Jamás se habla mal de quién te dio de comer, en esta vida hay que ser agradecidos, escribió la cónyuge del futbolista.